¡Hey! ¿Qué tal, chicos? Soy Steve Flerker. Muy buenas a todos. Este es mi canal. Hago guías día a día. Os quiero enseñar cómo avanzar por la oscura. ¡Hey! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas a todos de nuevo. Estamos aquí en God of War a darle bien duro a ver qué nos depara en este episodio, ya que el dragón se puso bastante malete. No porque nos sintamos superiores. Claro, lo sé. Es que ser fuerte sienta bien. ¿No sabías? Sí. Enemigos. ¿Lobo eléctrico? ¿Qué le pasa a ese? Vale. ¿Vale? ¡Te lo estabas tragando, Fetose! Vale, ahí eso no funciona. Así que lo tenemos que subir un poco. Vamos a buscar. En teoría él con la flecha no podría romper. ¿El qué? ¿Qué rompa el qué? ¿Esto? ¿Poner sus títulos? Pues no sé si se puede. Déjamelo mirar. Ajustes. Vídeo. A lo mejor es una accesibilidad. No. Sonido. Mira. Activado. Ya tenemos sus títulos, amigos. ¡Fetose! Te puedo aceptar ahora si quieres incluso. ¡Listo! A lo mejor podríamos cortar eso. Yo creo que es colaría, ¿no? ¿Rompo qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene que romper? No sé qué tengo que romper. Aparece como un círculo a veces. Me he quedado atascado. A ver qué se supone que tenemos que romper. Rompe lo que tengas que romper. ¡Ah, hostia! Vale, joder. Maravilloso. Maravilloso. ¿Podríamos subirlo más? No, no creo. Vámonos. Vale, son los que se restauran, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué reventada padre, tíos! ¿Lo subirás al otro canal estos capítulos? Es que no me entero quién es el niño. ¿Está todo subido a YouTube? Ah, Fetose. Todo subido a YouTube. ¡El niño es su hijo! ¡Buena! Está todo subido a YouTube, entonces. Ese parece el cabecilla. Uh, parece fuerte, ¿eh? Lo recomiendo. ¡Sí! ¡Sí lo recomiendo! Igual que el Far Cry. El Far Cry también está chulísimo. Yo te lo recomiendo porque está muy chulo. Y encima si ha jugado a los otros Cotok Wars... Pues tiene muy buena pil. Es una pasada. Me ha reventado, ¿eh? Me ha muerto. Me ha matado, que no es lo mismo. A ver. Me estás tocando las pelotas ya, ¿eh, amigo? Vale, te puedes quitar la ira si quieres ya, ¿eh? ¡Vale! ¡Se puede quitar! Vale. Esto podríamos hacerlo implosionar. Allí quizás. Mmm... ¿Y ahora? ¡Madre mía! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Vale. Vamos a ver. ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? ¿Por qué he dejado de jugar Fortnite? ¿Por qué he dejado de jugar Fortnite? Porque salió el Far Cry porque luego salió el God of War y... 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 O juego a Fortnite y no subo vídeos... O... O juego a Fortnite pero no subo vídeos, ¿entendéis? O no juego y subo vídeos... Es que es una cosa. El Fortnite no puedo subir las partidas porque como soy un poco malillo... No se pueden subir todas las partidas a YouTube. Y el público tampoco es el que me gustaría. Así que... Por eso mismo. Porque prefiero jugar a estos títulos para poderlos subir al canal y aprovecharle el tiempo. Y... A lo mejor de mientras. Antes de que salga el Dark Souls sí que jugábamos un ratito más, pero... Teniendo estos títulos no puedo jugar a todo. Como podéis entender. O juego a Fortnite y no subo vídeos y no juego este juegazo. O juego a Fortnite y no juego este juegazo. Depende. Vale. ¿Dónde está la otra runa? Tiene que estar por alguna parte escondida. A lo mejor... Igualmente como no tengo visitas y no tengo nada... Es que últimamente YouTube va demasiado mal. Y como no me compensa casi casi ni tener el canal ni hacer streams... Pero lo hago porque me gusta. Eso es lo que pasa. Y lo que me molesta entre comillas. Pero bueno. No pasa nada. ¡Hostia! ¡Buena! Desde aquí arriba a lo mejor sí que se puede ver la runa esa. Pero no lo sé. ¿Dónde debe estar? A lo mejor está la parte superior del todo. La verdad que sí, que te llevaría un buen spoiler. ¿Dónde está la otra runa? Lo sé. Lo sé, pero no tengo fetose, por desgracia. Pero bueno. No pasa nada. Ya estoy acostumbrado. Ya estoy acostumbrado de no tener casi casi gente que me mire y todo esto. Pero bueno. No me voy a morir. No me voy a morir. Pero de momento no. De momento... Lo que tú veas, fetose. Lo que tú veas. Es tu decisión. Vale. Y quiero encontrar la otra runa para abrir esto de aquí. Un cofre sellado. Seguro tiene algo bueno. Segurísimo. Buena. ¡Sí, señor! Aparte de subir ahí... Tiene que ser por algo más esto de aquí, ¿eh? Esto es cuestión de imagen. ¿A qué te refieres? Silvio. Buena imagen y saber comentar. Porque si no tienes ni idea de comentar y tienes una buena imagen... A mí se me da bien hacer stream, pienso. Lo sé. Fetose, tengo casi 4.000 personas en YouTube. Y mis vídeos tienen entre 0 y 100 visitas. Y algunos menos. Ghost of a Tale, que fue un juegazo que me encantó. Hay vídeos que no tienen ni 10 visitas. Y... No me cuadra, sinceramente. Pero bueno. ¿Dónde debe estar? Por abajo, quizás. Es que no lo sé. ¿Por ahí dentro? ¡Coño! ¿Dónde está? Es que los esconden mucho los cabrones. A lo mejor está entre una roca... Así escondida, que no se ve. O a tomar por culo de alto también puede ser. Yo creo que se debería poder ver desde aquí arriba, pero no... No lo veo. Me gustaría poderlo abrir. ¿Y ahí por allá arriba? No debe ser eso de allí, ¿no? No. No. Quiero coger la puta runa. Hola. El objeto este. Es que a lo mejor está por abajo. La N. Buah, no sé dónde está. Es un cable. Ahora que está por aquí escondida. La maldita. Que todo puede ser, ¿eh? El niño calentando. Es que esto todo son habilidades nuevas. Y es que no me quiero perder ninguna de estas. Pero si no la encuentro, ¿qué le vamos a hacer? A lo mejor es súper obvio y yo no lo veo. Porque por aquí no se ve nada tampoco. Así que... Lo vamos a dejar, si no. Un minuto más. Y lo dejamos, si no encontramos nada. Rápido, investiga por la parte de arriba. Por allí no hay nada. Ay, me hace rabia no encontrarlo. Mi perrito está muy bien. Está por aquí. Está por ahí el gordito. Vámonos. ¿Y aquí abajo? No creo. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Ah, que te hagas conocido. Ya lo sé, pero es muy difícil, tío. Muy, muy difícil hacerse conocido. Y la calidad no es importante porque hay gente que... Que hace calidad de mierda. Y tiene unas visitazas impresionantes. Así que... Ya veremos, tío. Lo veo muy difícil. Últimamente lo veo ya prácticamente imposible. Pero... Bueno. Ya veremos. Un carcaj roto te ralentizará. El dolor es soportable. Pero no las armas defectuosas. Servirá por ahora. ¿Qué tal? Bien. Vamos. Y es muy difícil. Muy difícil hacerse conocido. Me voy a ponerlo del fondo. Por ahí, ¿cómo te haces conocido si todo el mundo sube un contenido? Siendo bueno. Y el Fortnite no lo puede explotar más. Porque ya está demasiado explotado. Le daría mucha caña al Fortnite. Intentando... Subir contenido. Y ser bueno practicando y tal. Pero es que ya está demasiado explotado. Tendré que esperar al próximo juego que se haga popular y a ese explotarlo muchísimo. Eso es lo que tengo pensado hacer. Que yo creo que podría quizás funcionar. No lo sé. Va a tomar por culo el tío. Fetose, hace muchísimo tiempo que pienso en lo que estás diciendo. Pero es que el número hace mucho. Hace mucho el número. Porque tú a lo mejor entras en un canal y ves que tiene 8 suscriptores. Vas a decir... Hostia, este tiene 4.000. Atrae más. ¿Entiendes? Pero que va. No lo sé. Por eso Twitch y Mixer. Que es lo que estoy intentando... Reforzar más. A ver si funciona mejor. Pero no lo sé. No sé cómo va a ir. Actualmente estoy bastante desanimado, pero... Bueno, no pasa nada. Ostras. El desconocido. Pero el número hace mucho, Fetose. Hace mucho. Y también más listo que ningún muerto. Ayúdame y te ayudaré. Dime dónde están y hablaré con Odín. Valdur. Tu padre no me soltará y tampoco dejará que me mates. No tienes nada que ofrecerme. Así que coge tus preguntas y tus amenazas y vete a la mierda con esos dos idiotas inútiles. Cuando nadie nos vea, vendremos a por tu otro ojo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos al final? ¿Bajamos? ¿Se han ido ya? Esto era justo de lo que hablábamos. Un hombre tatuado viajando con un niño. Vigila el camino y comprueba que estamos solos. Pero los he visto irse. Haz lo que digo. Y también Fetose son muchos años de trabajo y me daría mucha lástima dejarlo abarte. ¿Quién eres? Espero que eso siga así. ¿Quién eres? Yo soy el mayor embajador de los dioses, los gigantes y las criaturas de los nueve reinos. Conozco todos los rincones, todos los idiomas, todas las guerras y los acuerdos. Todos me llaman Mimir, el hombre más listo que hay. Tengo la respuesta a todas tus preguntas. Lo que estás diciendo tú es totalmente cierto. Pero es que no me gusta. Esto de polémicas. Odio las polémicas. Odio los canales de... ¿Por qué este? ¡Oh! ¡Oh! Downgrade en Got of War. ¿Eres subnormal o te pego un puñetazo en los dientes y te dejo con uno? Es que lo odio. Las modas y los juegos actuales. Por eso estoy jugando a Got of War y lo subo al canal. Pero las modas es lo que intento yo traer. Pero si cuando salió Fortnite hace tiempo le hubiera dado caña, sería súper, súper popular ahora. Pero como no le cogí bien el tronquillo, pues pasó esto. No funcionó. El próximo que venga, el próximo juego que pueda tener éxito, es el cual yo le daré caña. Eso es lo que tengo pensado hacer. El próximo tengo que aprovecharlo. Y ser bueno. Cuando salió el Overwatch, pues ser el puto amo del Overwatch, por ejemplo. Sería muy bueno practicar y oras y oras y oras y oras. Eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que pienso yo. La madre del chico ha muerto. Ella quería... Que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. Ah, has venido al lugar equivocado, hermanito. Tygfatz, ¿cómo estás, tío? Como la más alta no está aquí en Midgard. Está en Jotunheim, el reino de los gigantes. ¡No! No puede haberse referido a... Echad un vistazo. ¿Esto que es un portal? De todos los reinos, este es el último puente a Jotunheim. Ahora tenemos que ir a Jotunheim. De ese monte. Que es como los dedos de un gigante tocando el cielo está la cima más alta. No aquí. Buah. ¿Cruzamos ese puente? Tenemos un Bifrost. Cuando los gigantes destruyeron los otros puentes del reino, bloquearon este con una rueda. Jugando, el directo llevó una hora y cuarto, amigo. Y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo. Por cierto, bienvenido, Tygfatz. ¿Cómo estás? Pero todos los vientos del destino han creado un vórtice de coincidencia. De hecho, solo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir. Y afortunadamente, mi agenda está vacía. Vamos a Jotunheim, ¿verdad? Está claro que tácticamente es vuestra mejor opción. Ahí no puede seguiros el hombre al que no se puede matar. ¿Qué hacemos? Sí. Deberéis cortarme la cabeza. ¿Qué dices? Odín se aseguró de que ni el martillo de Thor liberara mi cuerpo de las ataduras. Pero vosotros no necesitáis mi cuerpo. El truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi... Fetose, lo odio. Mi contenido siempre... Intentaré que siempre sea el mismo. Videojuegos. Algunos blogs. Algunos... Algunos vídeos más currados. Pero esto de broma a mi novia y gilipolleces de estas lo odio. Lo odio totalmente. Esa cosa detrás de tu cámara se ve mal. Esa cosa detrás de mi cámara, ¿cuál? Hay una bruja que conoce los ritos antiguos. ¿Nos ayudaría? Hay que intentarlo. Pero si fracasa, morirás. Él me tortura. Cada día. Odín se encarga de ello y créeme. Su imaginación no conoce límites. Todos y cada uno de los días. No, Fetose. No lo haré ya. No te preocupes que nunca lo haré. Eso seguro que no. Lo odio. Odio esos canales. Los quemaba vivos. Muy bien. Prefiero no mirar. Hermano. Si no puedes resucitarme, hay algo que debes saber. El chico. Si no le cuentas su naturaleza, le causarás más daño. Quedará resentido y quizá lo pierdas para siempre. Hay muchas cosas de mí que no quiero que sepa. Ya. Así que pones tu privacidad por encima de tu hijo. Te cortaré la cabeza ahora mismo. Adelante. Maravilloso. Maravilloso. ¿Se ve genial? ¿Se ve bien el juego? Si subiera el juego sin directo, se vería al doble de mejor. Pero sí. Se ve guay. Vamos a encontrar el reino perdido de los gigantes. Eso es... Es... Inconveniente. Sí, eso es justo lo que yo iba a decir. ¿Otra runa? Símbolo de amenaza. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? A ver, ¿dónde está? Tengo que volver para atrás. ¿No podría pegar un salto e ir volando en plan Far Cry? Tengo que volver por donde he venido, ¿verdad? Ya podría haber alguna manera de teletransporte o algo por el estilo. Estaría bastante bien. ¿Por dónde hemos venido? ¿No habíamos caído por aquí? Amigo, por aquí. Vale. Tenemos la cabeza guardada. ¡Qué guapo, ¿no? La tenemos aquí en el culo. Maravilloso. Pues eso es lo que he dicho. Tendré que aprovechar el boom de otros próximos juegos. Eso es lo que tendré que hacer. Tygfats. Creo que falta mucho todavía. No he combatido contra ningún dios. Creo que sí que falta bastante. Llevo unas cuantas horas de juego, pero creo que aún falta mucho. Mira qué más hay por aquí. Nada, ¿verdad? Nada. Vale. Si lo sabes montar, Fetose, montalo tú. Si lo sabes montar. Si no tienes ni idea de montarlo, no lo hagas. A ver. ¿Cómo lo hago? Si sabes montarlo, cómpralo por piezas porque te saldrá más barato. Fetose. Pero si no tienes ni idea, cómpralo montado que te vas a... A quitar muchos problemas. Acceso místico. Tendré que ir hasta aquí. Vale. Ostras, cómo se ve esto, ¿no? Qué guapo. ¿Qué es esto? ¿El dios Aesir? ¿Un hermano de Thor era? ¡Hostia, vale! No era un semidios, era un dios. ¿He ido a algún evento? Sí, pero no. Fui a un evento en Mallorca de, entre comillas, del cómic y videojuegos. Que fue una gran basura. Pero fue bastante caca. Pero me hubiera gustado ir a algún evento así más bestia. No es momento para eso. A ver, ¿qué? ¿Ya estamos? ¿Ya hemos llegado? Buena. ¿Y ahora? ¿Qué? Buah, me comería, me comería un bistel de estos, eh. Madre mía, que pinta Bueno, va a mejorar todavía más Me va a mejorar más Vale, perfecto, Silvio Guay, mola Qué pasada, tío Marca de los enanos, otra vez Vale, vale, nos dejamos así Vale, ahora tenemos que ir hacia La bruja, de nuevo Era para aquí Al final Tenemos que ir hasta allá Vale, perfecto, vámonos ¿Una barca? Sí, en teoría está ahí abajo, ¿no? Vale, en teoría la bruja No podemos ir a... Ah, hostia, no Vale, tenemos que encontrar una barca desde aquí Para poder acceder allí ¿Y cómo cogemos la barca? Desde aquí... Ah, sí, sí, lo hicimos de otra parte de abajo, es verdad No me acordaba Me están dando like a muchas cosas Vale, desde esta parte, pero desde la otra Kratos Por aquí iría bien Qué guapa La cabeza, tío ¿Junto a la gran estatua de Thor? Pero si está desaparecida Quiero mirar A ver si Podemos Por ejemplo Aquí No pudimos combatir contra esta runa Y vamos a hacerlo ahora Ahora que tenemos más poder Lo vamos a hacer ahora ¿Os parece? Antes de ir a ese lugar Por ejemplo Este tío que era fuerte Lo podremos combatir nosotros ahora Que era de nivel 6 o algo así Y ahora que tenemos más poder Y Atreus también tiene mucho más poder Pues vamos a intentarlo Y notar alguna runa De estas tochas ¿Os acordáis? Nivel 6, eh Es de lo más poderoso Que hay ¡Dos! Sigue habiendo dos Con un toque nos revientan, eh Siguen siendo fuertísimos De un toque Que va, no podemos De un toque ¡Uno! Nos destroza De un solo toque ¡Linqui Loto! Que reventada padre Madre mía Que reventada padre La verdad que sí Pues sí Todavía no podemos venir aquí Porque de Nos soplan Y nos matan Básicamente Así que Vendremos más adelante Que esta zona la tendremos Muy reciente Seguramente Vale Voy a empezar por la bruja Esto lo quiero romper Por los oros Que nos dan 300 de plata Maravilloso Y nada de eso Chicos Si sois nuevos No olvidéis darle al corazoncito Que os va a gustar Estar por aquí Os lo recomiendo Y os lo agradezco Por supuesto Gracias por pasaros Y... Y al lío ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vale Por aquí dentro La estatua de Thor ¿Por aquí abajo? ¿Por aquí tenemos que ir? Cuidado de la bruja Pues vamos al lío Oye ¿Te sabes alguna buena historia? ¡Buf! Si te contase No sé Madre siempre contaba historias ¿No te contaron ninguna Cuando eras pequeño? Había un hombre Que conocía Hacía tiempo Sus historias eran cortas Y significativas Suena Divertido ¿Te acuerdas de alguna? Había una de una liebre Y una... Que mono que la tos Como la de Freya No tan grande ¿Y qué ocurrió? Apuestan por una carrera Entre ellas La liebre está muy segura De su victoria Y sin duda Ahora podremos Ahora podremos usar esto Continuaremos en otro momento ¿Podremos usarlo? ¿En teoría? ¿Eh? El agua ha bajado Al alzarse la serpiente Ya Lo sabía ¡Qué buena! Ahora sí ¿Y esto dónde nos lleva? ¿A 133 fotos? ¿Qué dice ese animal? He visto que me salían notificaciones Pero 133 Madre mía Lo acabo de ver Maldito animal Puto animal Gracias tío Buena Vale Ahora podremos ir allí ¡Olé! ¿Dónde vas? ¡Truma! No Sin hacha Sin hacha Ahí estamos Madre mía Cuanta peña ¿No? Tiene mucho más nivel Se nota la dificultad Está aumentada Muchísimo peor ¡Me he cabreado! Maldita perra Maldita perra Buena 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 Buenísima Vida ¡Bienvenido! ¿Quién ha sido? Bienvenido tío Bienvenido a Tan 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 A Typhax Gracias tío Y esta de aquí ¿Qué es? A ver si llegamos a los 200 Hoy ¿No? Que faltan dos más Ahora puedes leer la lengua De Muspelheim ¡Oh! Buenísima El Reino del Fuego Ojo que nos encontramos A Ares ¡Eh! ¿Y esto? ¿Esto de qué es? Léelo Cuéntaselo a tu hijo Por favor Tío No seas No seas Monge Vale Aquí falta una escritura De esas Un cristal Míralo El cristal Buscando un poco Lo encontramos todo Claro que sí Léelo Estamos en otra parte Como diferente ¿No? Me has hecho un poco de spam Lo he visto Lo acabo de ver Que me has enviado un mensaje Luego lo miro ¿Qué tal, Chorly? ¿Está tu amiga la bruja por aquí? ¿Qué es ese nombre? Me dijo que se llamaba así O al menos así me sonó en la cabeza Hostia Qué guapo el maldito Estoy detrás Buena Buena Y la bruja ¿Y la bruja podría salir a ayudarme o no? Buenísima Partido por la mitad Falta alguno más Me gusta partir por la mitad A esta gente Me encanta ¿Puedes leer esta ahora? Todavía hay gente Buenísima Buenísima A ver que me lee ¿Qué quiere decir? ¿Esa es la información del diario? Pero nosotros no somos Nosotros somos imitados ¿Verdad? Vale Perfecto Vamos a ver a la bruja A ver que nos dice Que también será una diosa Ay, no la veía ¿Qué? Hola, flipa No sé si entiendo lo que Espera ¿De dónde las has sacado? Las flechas Debes dármelas Venga Son un regalo Haz lo que dice el chico Esas flechas Son peligrosas Malignas Si encuentras más Destrúyelas ¿Lo entiendes? Que si lo has entendido Dilo Si, lo entiendo Si las veo Las destruiré ¿Qué ocurre? No quería gritar Perdóname Por favor Coge mis flechas a cambio Ya no las necesito Bueno ¿Qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Lo mataste tú? A petición suya Dijo que podrías... Entonces lo mire después ¿Yo? ¿Seguro que le oíste bien? Por favor Ponlo en la mesa Emily Hace mucho tiempo Que no practico La magia antigua ¡Qué pintaza! Vamos a ver Bueno Parece que no se ha deteriorado Y el cerebro sigue intacto Un corte limpio De todas las cabezas Tenía que ser esta Espero que sepáis Lo que haces Dios mío ¿La has metido gusanos en la boca? Ahora sujetala bajo el agua Y no la sueltes En serio Pintaza Es suficiente Me ha cambiado el color de la cara y todo Deja que lo vea Mimir ¿Eres tú? Mimir ¿El dios de la naturaleza? Sí Esto es de... Como... ¡Ella es Freya! Me cago en la leche El smite Me está afectando la cabeza Hostia, es verdad que se parece un montón El dios de la naturaleza Y Freya ¡Flipas! ¡Flipas! Cuando se sepa que Mimir es libre La cólera de Odín no se hará esperar Eres una diosa Eres una diosa Sí, antaño fui la líder de los banis Pero ya no ¿No crees que debiste decírmelo? ¿De verdad crees que puedes sermonearme por eso? Nos vamos, chico Pero... De nada El Paragon No, el smite ¿Por qué has hecho eso? Vuelve a la barca ¿Por qué es una diosa? Es que no has aprendido nada Pero nos ha ayudado Mintió Hay quien valora su intimidad Es mejor no juzgar, hermano Cuando quiera tu consejo, cabeza Te lo pediré Qué grande Entendido Llevadme al templo de Tyr En el lago de los nueve Y os conduciré Pero si el smite es gratis ¡Fetose! ¡Fetose! El último gigante vivo de Midgard ¿Quién mejor para indicarnos? ¿La serpiente del mundo? ¿Y sabes cómo hablar con ella? Pues claro Habla un idioma antiguo Más antiguo incluso que estas montañas Me apetece volver a jugar a smite Ahora me han venido las ganas, eh ¡Ah, hostia, el espacio! ¡Borra cosas, animal! Vea el cuerno de la serpiente Tenemos que ir en barca por pelotas, ¿verdad? Usa un disco de uno externo, si no ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me temo que no! ¡Valdur es invulnerable a cualquier tipo de daño Sea físico o mágico! ¡Eso ya lo has dicho, Minir! ¿Así? ¡Al lío! Bueno, si no recuerdo mal Era... ¿Un hechizo? Tengo partes del cerebro aún sin revivir Y solo necesito un momento Para despertar del todo Espero que no esté roto Lago de los nueve, vale Vamos a mirar ¿Al puente tenemos que ir? Se lo cuelga como si fuese un llavero ¡Con la trompa! ¡Eso! ¡Lo sabía! Cuerno Y será él Será Minir que lo haga, ¿no? ¡Qué pasada, tíos! ¡Cómo mola! Podín erigió esa estatua En honor de su hijo Thor Viendo todo lo que aborrece La serpiente del mundo A ese asqueroso traidor Debe de haberse hartado de mirarla Pero... ¿No se hará daño? Bueno Thor y él tienen una historia Tremendamente desagradable O al menos la tendrán Supongo que despertarse viendo esa cosa Era peor que la idea De que la piedra maciza Le atravesase el gaznate ¿Quieres que la pregunte? No Solo nos importa Jotunheim ¡Qué guapo, Dios! ¡Me encanta esta! ¡Guau! ¡Puta locura! ¡Puta locura! Mira, la verdad Los gráficos de un juego Me la suda muchísimo Pero es que esto es una pasada Lo empuja a ella Hombre, soy cristiano Pero soy ateo Yo me he bautizado He hecho la comunión y todo Pero no soy ateo Del cincel para tallar esa runa En la puerta especial La que hay en la cumbre Donde te conocimos Eso es Pero los gigantes En su infinita sabiduría Vieron que no serviría Un cincel normal Solo la punta De un cincel mágico Puede abrir la puerta Por suerte Sé dónde encontrarlo Y no está lejos Por unos instantes Parecía enfadada Ah Creyó que había dicho Que erais amigos de Odín Disculpad Nunca había hablado El idioma antiguo Y ahora que amiga Maravilloso Y más lugares Que explorar por la costa ¿Dónde está el cincel? Dame una barca Para empezar Monoteísta Diría yo Me da bastante igual El tema de los dioses De momento Nunca me han aportado nada Así que Un pescado Vamos a ver Ahora podríamos Investigar todavía Quiero investigar más La zona ¿No puedo investigar Todo esto? ¿Esto para qué era? No me acuerdo Perfecto Perfecto ¿Puedo...? Bien Sí que puedo Basta Se acabaron Las historias Al menos Mientras andamos Entiendo perfectamente Terminaré Más tarde Pero enemigo ¿Este es más fuerte O qué pasa? Pues a ellas Pestes asquerosas Buena Buenísima Chico ¿Y desde aquí podemos subir o algo? No parece que no Así que casi que vamos a ir al lío ¿No? ¿De allí puedo disparar? A ver por dónde podríamos ir A ver si por aquí Por la izquierda quizás Investigamos esto Y vamos a hacer la misión principal Ahora, ¿eh? Buena Y por abajo nada Creo que hay algo grandote por aquí, ¿eh? Vale, sí Parece que sí Parece un... Un dragón De los fuertes, ¿eh? Ojo de los fuertes Hostia De nivel 6 ¡Qué pintaza! Vale No No les afecta esto Son demasiado fuertes De los cabrones Buf, me quitan demasiada vida Vale Vamos a intentar hacerlo bien Buah, que va Son fuertísimos Admiro a Alex el capo También de España De Mallorca Que me encanta su contenido Y cómo comentar Y cómo se toma la vida Y en quién me inspiré Para comentar así Para comentar así en nadie No me he inspirado en nadie Porque tengo mi propia personalidad Pero... La primera persona La que di Que me gustó La que me inspiró Entre comillas Otro dragón Pues eso Fue uno que se llamaba The Radical En el cual jugaba Dark Souls Y era una pasada Vamos a liberarlo este, ¿no? Vamos a liberarlo A ver si lo podemos hacer bien Cuidado a que nos revienten Tenemos que romper Tres mecanismos de estos Estos son de nivel 5 Estos también son fuertes, ¿eh? Quiero construir esto Y pirarme de aquí Y hacer esto bien Es decir Ir al lío Vale No puedo hacer esto ahora Vale Tendré que ir por la parte superior Esto me ha destrozado Y si vienes hijo ¿Qué tal? ¿Vamos? Pega un salto aquí Anda Vaya pardalete Estás hecho Buena Explota Mira, ese también explotaba Vale 777 de plata Con un montonazo de plata Es un meme Lo sé, lo sé Y más plata por aquí Es que más de Jomungar Ya la podemos saltar, ¿verdad? Sí, vale Por aquí arriba Estará la otra El otro mecanismo Por aquí Sí Seguramente Míralo el mecanismo Hay una bestia grande ahí, ¿eh? Míralo, míralo Mira qué grande es ¡Dios! Es totalmente enorme ¿Qué hago con esto? Nivel 5 Pero madre mía ¡Me he cabreado! Flipas, ¿no? Vale Cada vez tiene menos No, me digas esto ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero si no me ha tocado Tenía que explotarle la cabeza Esa que tenía en el techo Es que hasta que no los mate No puedo continuar Están muertos aquellos No, pero creo que no va a hacer falta Vamos para arriba Madre mía Me ha reventado el cabronazo Es una pasada Porque está realmente cheto A ver cómo lo matamos Al menos tenemos la vida al completo No hace casi nada de daño El niño es saltarín Ahora luego lo mino el clip Vamos a hacer esto No puedo ¿Dónde está el niño? Ahora Vale, cuando haga eso Tengo que tirarle la hacha Seguramente Buenísima Vamos a ir con el Con el modo fuerte Tantas gilipollas Hombre Uh, pero me ha dado tiempo A hacer la otra Puto ¡No! Buena Eso teníamos que hacer hecho No Necesito Necesito curación ¡No! Es difícil, eh Es difícil el cabrón este fuerte Pero bueno Lo vamos a conseguir Sí, ya le hemos pillado el truquillo Y ya vemos más o menos Cómo darle duro Puto feto No sé qué crack Lo primero está clarísimo Que es aquel de allí De una Me estás vacilando Os recuerdo que estamos a nivel difícil, eh Si lo hago muy manco Es porque, hostia Está a nivel difícil, eh No penséis aquí que estamos jugando A nivel Baby Tiburón Porque no Estamos a nivel chunguillo Y por eso nos están matando De un golpe Casi, casi Estos bichos son Realmente fuertes Los cabrones Vamos Maravilloso Es que creo que no le hacemos Es que no le hacemos una mierda de daño Así Primero tenemos que quitarle la armadura Es muy fuerte Míralo La cara de cabreado que tiene Tenemos que ir quitándole la armadura por partes Vale Una parte menos Vale Uno por detrás Tenemos que mirar de ¡Buf! De cargarnos al colega de atrás ¿Era este que le daba el poder? ¡Cuidado a la izquierda! ¡Buf! No, no, no Aquel, 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 aquel ¡No! ¡No! ¡No puede ser! De un golpe Esto es más chungo que el dragón El dragón al menos te da un poco de margen Para esquivarte Para curarte Pero este tío De un tortazo te mata Y tenemos que ir a por el otro Primero a por el otro Y luego a por este cabrón Y cuando vaya a atacar Pues es que tenemos que ir quitándole la armadura Por piezas Porque es realmente chungo el cabrón Es más fuerte que el propio Odín Y que, 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 que el, el sub-boss ese Porque es que es verdad Estos enemigos son más fuertes que, que, que el propio boss Que el propio dios Vale, vamos Que con esto no le hacemos nada de daño Lo electrificamos un poco Y ahora es el momento En el cual nosotros le podemos ir haciendo daño De una ¿Lo veis? De un golpe Impresionante Súper difícil El cabrón es really difficult Muy difícil Pero bueno, lo vamos a sacar, eh Esto lo vamos a conseguir Como me llamo Antonio José Es como cuando te mandan a la friendzone De una palabra te mandan directamente Te hacen Y te vas a tocar por culo Eso es lo que hacen Pero si es súper difícil Voy a tener que ir con más cautela Con más tranquilidad Porque eso es lo que nos pasa Cuando vamos a muerte De rápido ¿Por qué no lo he matado ahora? Ah, porque está ¿Vale? ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Pero a ver! De uno en uno, Stifler Golpea De uno en uno No te emociones De esta manera Porque es que Sé que no es la zona principal A la que teníamos que ir Pero esta parte es La que a mí me apetece ir Porque ¡Madre de Dios! No hace nada de daño De uno en uno Venga, tranquilidad Este Uno Dos Tres Atrás Vale Vale, una armadura menos Vale Distráelo, hijo ¿Qué tenemos por detrás? ¿A qué me aparece algo por detrás? Vale Tranquilidad Tranquilidad Primero por aquel ¡Uuuh! ¿Me dejas respirar ahora, por favor? Curación, curación Es que es de una que te mata ¡Vamos! ¡Oh! ¿Otro más? ¡No! Buena Vale ¿Qué le haces a mi hijo? Vale Está tocadísimo, eh ¡No puede ser! ¡Dios! ¡Qué difícil es! El clip de la suerte Vamos a verlo Niño saltarín Por aquí arriba La otra El foto Niño saltarín Vale Ya he visto el clip Ahora es cuando me tiene que dar suerte a mí ¡Madre de Dios! No es casi difícil, ¿sabes? Y lo bueno es que tienes que ir Encima suya Vamos a cargarnos a este tío Y vamos a dejar el directo por hoy Y ya continuamos A lo mejor por la tarde A lo mejor por la noche Por la noche no porque trabajo Pero mañana sí Ya estoy Ya estoy Atrás, atrás, atrás Tranquilidad, tranquilidad Maravilloso No necesitaba esto Pero lo iba a hacer igualmente ¡No! ¡Me cago en su abuela! Me está empezando a cabrear este tío fuerte, eh Porque no sabes Tienes que ir de uno en uno Totalmente Improbable Súper difícil No, ese clip no ha sido No ha sido el que tocaba, eh ¡Me has engañado, tío! ¡Eres un cabrón! A ver, entonces ¿Cuándo te suscribes, eh? Que cuando te suscribas Para mí, genial ¿Me vas a matar otra vez? Pero si... Me estaba esquivando Si usas el escudo Contrarrestar el ataque A este también A este también lo contrarresto Contrarresto Porque me parece un poco... Puta bestia ¿No? Lo voy a probar Normalmente aquí estamos muriendo todo el rato Así que... Lo tendremos que probar El enemigo poderoso Es que no lo tengo No te preocupes Así se me ha gastado una habilidad Gracias, tío Muy buena Un momento Primero me quiero colocar Poco a poco No puedo No, no se puede No se puede, fetose Es que es muy fuerte Es muy fuerte Es más fuerte que... Que el maldito dragón No es que sea más fuerte Sino lo que ocurre Es que el cabrón De un golpe te mata Y tienes que ir súper con cuidado No te preocupes, fetose Teníamos que probarlo Pero madre santa Es que es un cabronazo súper fuerte Hemos empezado mal ya Haciendo lo de... Sin usar bien eso Vale Es que no Vale Eso lo distrae mucho Vale Poco a poco De una en una Vamos Perfecto Buena No Casi la lío, ¿eh? No No, no, no Uff Que justo ha ido Pesado con eso ¿Ve a por él? ¡Qué pesado! ¿Lo volverás a intentar ¿O qué pasa? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me cago en la leche! ¿Por qué no vas a por él? Súper difícil, ¿eh? Súper difícil Súper difícil Y tengo ya Tengo 10 minutos más Para pasarme a este tío Antes hemos estado Casi a puntito Pero es que Madre mía Estábamos intentando Hacer bien ahora, ¿eh? ¡Uuuh! 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 Según cómo lo hace Sí que le hacen daño, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Ya estoy listo! Corre No, no, no Esto lo hago, esto lo hago Buenísima Poco a poco, tranquilidad No, no hay manera Que juegos de móvil son los que más he viciado Al Hearthstone Al Clash Royale Y creo que poca cosa más Y al Clash of Clans En su momento también lo vicie mucho Dificilísimo, eh, chicos Dificilísimo Nos vamos a quedar estancados aquí seguramente Porque es súper difícil Con un golpe nos destroza Vale, eso ha funcionado bastante bien Buena Vale, está en el suelo ¿Vale? No puede ser No puede ser Súper difícil Realmente chungo No puede ser tan difícil este tío Sé que es de un nivel súper elevado Porque tiene pinta de serlo súper elevado Pero por mis cojones que quiero hacerlo Y me tengo que ir en cinco minutos Tengo cinco minutos para pasarme a este tío ¡Atrúdame! ¡Un blindaje duro! ¡Atento! ¡Por detrás! No hay manera Nos vamos a dejar Una vez más lo intento Y si no lo dejamos para el próximo capítulo ya Esto Realmente difícil Es que Imposible Pero me lo quiero pasar Me lo quiero pasar porque no es imposible Pero este es cabrón Este cabrón destroza muchísimo Intentamos una vez más ¿Vale? Esto es él Va a darle a mi hijo y hace ¡Ja, ja! ¡Bum! ¡Muerto! ¡Chicos! Dejamos el directo por aquí Nos vemos mañana por la mañana Seguramente con mucho más Mucho mejor Y más divertido Gracias por pasaros No olvidéis de darle a me gusta Y suscribiros por supuesto Nos vemos en el próximo vídeo Un besito en el culito a todo el mundo Y hasta la próxima chicos ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Chicos!